¡Bajo! 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 Vamos a ver con los pasos que están haciendo garras por el país de México, tanto como en Texas California, Arizona en 78 85 y llegaron los 90 Escorpión explotó en los 1900 96 y aquí los tratan los ganes ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Es que siguen elongando un grito! ¡Alto a cambio! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Y no sé lo que pasó Sucedió y conocí el amor Y conocí el amor Somos cafés de la voz Y no sé lo que pasó Sucedió y conocí el amor Y se acabó Sucedió y conocí el amor Y no sé lo que pasó Sucedió y conocí el amor Y no sé lo que pasó Sucedió y conocí el amor Y no sé lo que pasó Sucedió y conocí el amor Y no sé lo que pasó Sucedió y conocí el amor Y no sé lo que pasó Y no sé lo que pasó Sucedió y conocí el amor Y no sé lo que pasó Sucedió y conocí el amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!